Muy sorprendidos se encuentran los habitantes de Guatapé con la presencia de un millonario árabe que este fin de semana hizo una lujosa fiesta con famosos DJs y hasta helicópteros privados. Música, helicópteros y una ostentosa fiesta. Este fue el panorama de los habitantes de Guatapé el fin de semana. Al parecer un adinerado árabe alquiló todas las cabañas de un reconocido hotel campestre para que él y sus amigos tuvieran la fiesta de su vida. Alquiló todas las cabañas, todos los apartamentos. De repente acá en el pueblo contrataron varias de las motos chivas, cerca de 20. Personalidades de la parándula y un DJ extranjero hicieron parte del show. Incluso subieron a sus redes sociales momentos únicos del singular evento. Se dice que el millonario ha gastado unos 2.500 millones de pesos en sus excentricidades. Vecinos del sector aseguran que es uno de los herederos más importantes de un país árabe. Es un hombre de Emiratos Árabes Unidos. Dicen que viene a conocer Guatapé, que se ha estado desplazando en helicóptero. Algunos compañeros de los motocarros han estado estos tres días donde el hombre está hospedado. Y cuentan los muchachos que el hombre está invirtiendo, gastando, está disfrutando de estas tierras. El nombre del extranjero se desconoce, pero en Guatapé se asegura que al parecer prolongará su estadía por dos días más en la zona.